el día de hoy estamos aquí en kea gamer store gente vamos a contestar una pc gamer de gama alta ya vamos a ir con el core i7 ya todos me han pedido el core i7 y vamos a ir a grabar miren gente por acá como pueden ver esta configuración de acá que nos va a mostrar ahorita nuestro amigo que a ver mano que componente tiene esta pc esta computadora está basada en una core i7 12700 f dos ram dos modelos de ram de 8 a 3200 cada uno es una rdx 3080 de 10 gb es la gdr 6x este que esta computadora va a estar hecha en estar ensamblada en un case nx 410 black el sólido es un team group mp 33 pro de medio tera la fuente de poder es una de 750 watts cold full modular de gigabyte y la refrigeración líquida es una antex symphony de 240 milímetros a rgb junto a una placa p 660 si leyes de az rock en su modelo atx formato tx de acá dinos cuánto estaría saliendo este esta pc ahorita 6.503 soles 6.503 soles bueno toda la pp toda la pc pero dime el ensamble es gratis o cobra aparte es gratuito bueno dinos si quisiéramos cambiar algo para más económico o más potente la gente que tiene plata o la gente con era que quiere este más barato se podría hacer el cambio o no cualquier componente lo puedes cambiar y no hay problema ah ya osea puedo cambiar acá osea si veo algún presupuesto asi medio ajustado de 3k normal ya te pongo una gb 13 normal ya ah eh normal normal ya y dinos este donde estas ubicado hermano estamos en inca garcilaso de la vega 1348 en el interior 2b 141 que baboso que baboso baboso es este men y le gusta gastar en prostitutas y esas cosas y por eso quiere venir hasta acá creo tiene cara de pajirito busca barato para pagar unas cariñosas ese se nota a ver may chan que tienes algo para nosotros ah hola como estas como te llamas junio hola angelo ya me dijeron quieres este cotizar alguna pc aqui si queremos tenemos precios bajos ven sígueme nobles mejor sigan viendo que tienes hoy para nosotros may algo pobre para que tengas fruta para las cariñosas oi que ya me ma explícame pero que tengo acá yo no se nada si sabe eso y más que por las cariñosas ah todos estamos por las cariñosas a fe todos por las cariñosas a fe efe por este ya como puedes ver como tu cerebrito este puneño no puede no Como mentira mentira gente que ahora también recibimos maltrato gente esa parte de la venta ¿Es parte de la venta? A ver, muéstrame dinero para poder cotizarte, no me da flojera. A ver, sácala. ¡20 soles! Oye, pero yo no sé cuándo cuesta. Te puedo vender la caja nomás del M.2. ¿Te parece? No, pero dime cuánto sale, de repente sale 20. ¿Cuánto era? ¿6.699? ¿1.699? Ya, bueno, te voy a dejar esta PC, estas púlteras, ¿cómo podré decirlo? Allá. Te voy a dejar esta cotización a 1.699 soles. Como puedes ver, estará contando con un procesador Ryzen 5 5600K. O sea, tiene gráficos incluidos, que por ahora no puedes necesitar una tarjeta gráfica. Puedes usarlo con esta. Y feliz, te corre todos los jueguitos. También vas a contar con un M.2 de 500 GB de PCIe 4.0 de M.2 de Keystone. También contará con una placa A520 Prime de Asus. Tiene dos, este, cuatro slots para las memorias RAM. Y va con las placas Ryzen, ya saben. Y además, estará contando con dos memorias RAM de 8 GB cada una. De Vulcanse en color negro, como tú comprenderás. ¿El qué? Bonito, el color negro es bonito. Y estará económico, podrás correr muchos juegos, no todos, pero vas a correr los necesarios y te va a servir para distraerte. Con esta poderísima tarjeta. Este, por cesar el conch***. ¿Y qué Kaze tiene uno? ¿El Kaze? ¿Helion Stringay? Sí, sí. Y estará también contando con su Kaze Helion Stringay. ¿Dónde está el Kaze Helion? Ahí está, no sé, Sánchez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a aparecer en pantalla? ¡Ahí está! ¡Acá está, acá está! En la pantalla, p***o. Acá está. ¿Qué puedo correr ahorita con esta minota? ¿En mi forma puedo correr o no, May? También puedes ver tu rico porno en HDK. Con este trasfersador. ¡Uy! Casi me caí, no me entera. Con este procesador. ¿Cuál es el Kaze Helion Stringay? ¡Uy! ¡Te puede correr casi todos los juegos del mercado! Ya que tiene gráficos incluidos. Fall Ghost, tu Left 4 Dead, tu Fortnite, tu Free Fire. ¿Tú qué juegas, May? ¿Tú qué juegas? Yo juego Left 4 Dead. ¿O con qué juegas? Left 4 Dead y solamente juego con una 20-70 nomás. ¿Con una 20-70 nomás? ¡Ahí ya! Así que te conviene con el y todo, es Angelo. ¿Te conviene comprar esa cotización? Me llamo Junior. Angelo, Junior. Junior, Angelo. ¡Ah! ¿Dónde estamos ubicados, May? Ya deja... Están ahí, sí, ¿verdad? ¡A más, Angelo! ¡A ver! Y como puedes ver, estamos... ¿Cómo me pregunto dónde estamos? Y tú mismo has venido, pendejo, ¿no? Bueno, Angelo, estamos aquí en... ¡Qué chicas! ¡Tragando! Si quieres traer a tus amigos, tráelos y... No traigas cariñosos, eso sí no se permite acá. ¿Por qué? ¿Por qué no permite cariñosos? ¡Suscríbete al canal! ¡